¿Qué onda, caricaturas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Freddy Catboy Y bueno, entonces vamos a ver un cómic de terror que yo ya subí hace como dos años, más o menos O uno No, creo que ya tiene como dos años Y bueno, no me acuerdo de la trama, ya tiene bastante tiempo Pero sí recuerdo que era de terror Y además de que aquí enfrente de mí lo dice Dice, advertencia Esta caricatura es un episodio especial de horror para este verano Desde que contiene escenas electrizantes, la discusión de lectores es aconsejable para Mujeres embarazadas, ancianos y todo aquel que sufra problemas, digo, condiciones médicas serias Ok, Bonchendongos, escrito y lustrado por Horan, Estudio Horan, Mystery Sketch 2011 Ok, esta historia está basada en hechos reales En acontecimientos reales, ok Eran cerca de las 11.20 de la noche Ya estaba exhausta yendo hacia mi casa después de una noche agotadora de estudios escolares Pero no había nadie en la calle y pensé que eso era extraño Yo usualmente veo mucha gente, aunque sea de noche Ya que mi complejo de apartamentos es realmente grande De todos modos, asustada Me mantuve mirando al suelo mientras caminaba a casa De repente, una sombra en frente de mí captó mi atención Aunque no había nadie alrededor mío Miré arriba para saber de qué trataba, quién era Y vi a una mujer caminando en frente de mí Pero se veía un poquito rara Podía decir que se veía lastimada Estaba cojeando y luchando para caminar en frente de mí Ya que ella estaba caminando muy despacio La pude alcanzar pronto, o rápidamente Más de cerca, fui capaz de ver mejor Ella estaba usando una pijama rosa sucia Sucia, más bien Y se veía como si todas las articulaciones en su cuerpo hubieran sido retorcidas Ay, sí, cierto Tiene aquí un pie como que, no sé Como que al revés, casi casi O sea, sí lo tiene en la dirección correcta Pero como que la rodilla la tiene toda chueca Aquí la tiene de tiro para atrás Y los brazos también Ah, y para acabar la de amolar Pero aún, el pelo lo tenía hecho un desastre Apuntando hacia todos lados Se veía tan rara que mejor decidí dejar de caminar Sentí como que no debería acercármele más No debía acercármele más Ni tampoco tenía las agallas para pasarla O sea, rebasarla Pasar delante de ella What the fuck No friegues Me dio un buen susto Ok Este No, la voy a quitar Ok, si me pasa eso a mí en la noche Me muero, yo creo De un infarto Ya sabes, la gente dice que cuando estás realmente sorprendida Ni siquiera puedes gritar Estaba en lo correcto Eso era correcto Me congelé Ni siquiera era capaz de moverme del todo ¿Dónde está mi bebé? Ok Mis pensamientos estaban locos Estaban fuera de lugar con su pregunta Ay, Dios mío I don't even know Ok No sabía en qué estaba pensando Ni qué hice Me daba escalofríos pensando en ese momento Ay, aquí el gulp de cuando uno traga Salía así del susto Ay, de hecho lo acabo de hacer Le respondí apuntando lo más lejos que pude También está apuntando Por ahí ¡Santo cielo! ¡No, no, no! ¡Ay, la tipa da miedo! No, córrete Pásale, ok Ok, solo quería que se alejara de mí Entonces Más bien Sí, como entonces Ella cogió hacia donde le apunté Hasta que ya no la pude ver Perdón, hostese Hasta que ya no la pude ver Ok Está la niña Temiendo que la volviera a ver Decidí dar la vuelta Y dejar ese complejo de apartamentos No podía pensar en otra cosa Más que Llegar a un lugar En donde Hubiese gente En ese momento Ella no está aquí La escuché gritando desde muy lejos ¡Juta! Fuck Aléjate de mí Pinche tipa fea Ensangrentada Y además tienes astigmatismo Tienes las córneas de otra forma Ok La voy a pasar La niña se va a desmayar Pobrecita No recuerdo nada Desde entonces Escuché que mi vecino Me encontró Tirada en el suelo Y me llevó Y me llevó a mi casa Ok Ah En 2007 En un complejo de apartamentos En Bongcheon Dong Na Aguseul Una mujer De 33 años De edad Saltó de su departamento Y murió en ese lugar Conocida como Sir Cho Un divorcio Debido a su relación Extramarital Ah No sé que sea extramarital Pero supongo que Tiene que ver con el matrimonio Hizo que perdiera La custodia De su Hija de 2 años Y decidió Cometer ¡Ay! Suicidio ¡Ay Dios mío! Después del incidente Cho Ha sido vista Caminando Ah no Bueno sí Washing Walking No sé cómo se diga Pero sí Ha sido vista Caminando Alrededor de ese Complejo de apartamentos Varias veces A ver abajo ¿Qué dice? Dice lo mismo Ok Me pasas en el día Y me hago del baño Me pasas en la noche Yo creo que me muero Ahí del infarto Ya por favor Dime que ya acabó Sí No quisiera Que volviera a brincarme La esa Ay ok No entiendo No o sea Bueno no puedo decir nada Porque yo no tengo Hijos O sea Por mi voz Se van a dar cuenta Más o menos Cuántos años tengo No voy a decir Es cada cosa Que ustedes piensen Y no me pidan Que diga cosas así Que la edad Que la dirección Que el nombre No No lo voy a decir Así que por favor No me vayan a estar Pidiendo en los comentarios Que Da tu nombre Freddy Da tu dirección Da tu Cuánto ganas Con YouTube Di tu edad No Y bueno Hablando Sin desviarme del tema No sé por qué La gente luego Se mata Por perder a sus hijos Pero bueno Ese no es el tema Así que bueno Ya no olviden suscribirse Denle me gusta al video Adiós Que esta cosa Me está dando miedo Espero que Amanezca pronto Porque sigue de noche Y bueno Nos vemos Adiós Adiós